Actualmente, el plantel cuenta con 34 alumnos, de los cuales se dividen tres grupos de primero a tercer grado, mismos que serán beneficiados con esta obra, que marcará el inicio para la construcción de una escuela de calidad que siga formando jóvenes con una educación integral, formativa y de inclusión, tal como lo exige la nueva Escuela Mexicana. Hicimos el compromiso de darles esta aula y hoy es una realidad, ya la estamos inaugurando, ya nada más falta dotarle de las butacas y dos pintarrones para que ya los alumnos empiecen a tomar clases aquí. Ahorita lo que viene es ir viendo la matrícula, qué tanto se incrementa y de ser posible ir haciendo más aulas. Ahorita un aula es suficiente, me dice la maestra, pero en caso de que la plantilla incremente, podríamos contemplar hacer otro salón más. Yo creo que ya la semana entrante ya estaría funcionando al 100% y pues yo creo que vale la pena este tipo de obras que mejoran la calidad de vida de la gente. Tenemos contemplado realizar un telebachillerato este año más en la comunidad de Tecualilla, que también están estudiando iguales condiciones a la interperie o en casas prestadas y ya tenemos un compromiso también con Tecualilla. Me siento muy honrada de ser la portadora de este mensaje de agradecimiento para todas y cada una de las personas que hicieron posible el sueño de mis compañeros y el mío.